Mirá, te voy a dar varios tips para reuniones difíciles, para esas negociaciones que muchas veces no sabemos y no estamos articulados, hay una confusión, pero fíjate, yo no sé si te has dado cuenta que en estas, por ahí, reuniones de que hay que hablar de salario, que hay que hablar de promoción, que hay que hablar de review, estas cosas que no nos ponen cómodos. Hay tres razones, tres problemas fundamentales que siempre se aparecen acá, uno es que uno no puede articular su respuesta, uno está un poco nervioso y uno no ve cómo articular la respuesta y esa pregunta que no nos la esperamos, por eso te voy a dar varios tips, pero eso es una situación que nos pasa, la otra es que no estamos preparados y damos cualquier respuesta. Muchas veces sucede que yo siempre recomiendo acá, bajá esta hoja, esta hoja que tiene 10 preguntas para prepararte en toda negociación, en toda reunión difícil, y vos podés ver cuál es realmente el objetivo, cómo te vas a preparar, qué logistas, y eso te va a ayudar a articular y no dar cualquier respuesta, porque cualquier respuesta te va a dar el resultado que vos no querés, que vos no te mereces. Y el tercer punto de los nervios, son las tres cosas, el tercer nervio donde uno pierde el control, pierde el control por los nervios, uno no se da cuenta lo que está pasando, lo que está viviendo, y eso genera que no logres lo que te mereces, lo que querés, lo que realmente podrías lograr. Por eso, déjame que te comente estas tres estrategias que te van a ayudar muchísimo a lograr esto. Y en mi libro, Nunca temas negociar, yo te muestro más estrategias de esto y cómo negociar, cómo discutir estas cosas. Toma nota, cuando te dé esta estrategia, por favor, toma nota, fíjate, comentame cuáles son las que más te gustan, porque todos tenemos esa reunión difícil, esa reunión de trabajo, esa reunión para ver cómo nos ha ido durante el año, o para pedir un aumento de sueldo, ¿o no? Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que tenés que hacer? Primero, tenemos que tener mucho cuidado con los nervios. Yo creo que eso es lo más clave. Y lo clave acá es que controla tus nervios. ¿Cómo haces? Mirá, la revista de Harvard hizo un estudio, y en este estudio, Harvard, para aumentar la confianza, y te vas a matar de risa, presta atención, presta atención, pero para aumentar la confianza, dice que te pares, ¿no? Te pares en una posición como Superman, una posición donde estás bien seguro de vos mismo, confident le dicen ellos, viste Harvard, bien seguro, te pares y te afirmes, aunque sea un minuto, dos minutos, en el baño, te apres y te afirmes, y respires profundamente, la respiración, el aire hace que empecemos a circular, empecemos a darnos cuenta de nuestro cuerpo y nos tranquilizamos. Entonces, hace eso para aumentar, dice que aumentamos un 20%, incrementamos la confianza, y es verdad, uno se siente mejor, probalo, ¿no? Y lo haces por dos minutos, te vas al baño, cualquier persona pide al baño, te vas a un cuarto donde no haya nadie, y estás. Esa es una posición, ¿no? Con los brazos abajo, bien posicionado en el suelo. O si no, la otra es la que yo le digo Rocky Balboa, donde, ¿viste Rocky cuando está en Filadelfia y levantas? Entonces, respira, respira hondo, respira profundo, tranquilízate, tenés que confiar en vos mismo, tenés que sentirte que estás bien y que podés. Eso es una gran forma de controlar eso, que empecemos a trabajar antes de la reunión, ¿no? Porque la reunión se puede tornar difícil, pero cuando uno se prepara, uno empieza a contestar mejor porque uno está internamente comunicado con uno mismo. Ese es el primer secreto, ¿no? Que lo dice Harvard. El segundo secreto es la preparación. Te comenté acá abajo, hay una hojita y un link, una hoja con las diez preguntas, y mira, la gente no se da cuenta, pero cuando uno no se prepara, van a ver debilidades que van a caer en la mesa, que se van a nombrar, y las evitamos porque no estamos preparados. Eso te va a perjudicar. Yo lo que te digo es, por lo general, uno se prepara y uno entiende todas las fortalezas que uno tiene y uno trabaja en eso, pero lo que pasa es que no solo eso se va a ver en la negociación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles son las debilidades que los otros nos pueden preguntar, pueden cuestionar, nos quieren saber sobre eso. Las vamos a identificar y en vez de ocultarlas, las vamos a llevar nosotros a la mesa, las vamos a traer a la mesa, las vamos a decir, vamos a contestar, vamos a llevarlo de tal forma que decimos, mira, yo sé de esta dificultad, por ejemplo, tengo dificultad en la entrega porque varía la mercancía con la que producimos. Entonces, yo tengo esta dificultad, estamos haciendo esto, esto, lo otro, y da una respuesta de cómo estás trabajando para avanzar en eso. Eso, te parezca o no, le da una sensación a la contraparte de que esa debilidad es una fortaleza porque ellos están trabajando. Entonces, eso es lo que yo quiero que ellos saquen de vos. En una reunión, cuando uno sabe que una debilidad, en vez de ocultarla, prepararla. A lo mejor no quieras vos traerla a la mesa, está bien, está bien, no la traigas a la mesa, pero prepara, te dice, qué bueno que me preguntas el tema de las entregas. Eso es justamente algo que quería hablar. Mira, nosotros tenemos problemas de entregas porque la mercancía viene de acá, de acá y tenemos eso, pero nosotros estamos planificando y estamos viendo y tenemos esto, lo otro, te vamos a avisar, nos gustaría. Entonces, eso le da esa sensación de control tuyo en el tema. Entonces, da una confianza. Es distinto a que ellos saquen un tema y que vos no sepas cómo contestar, mirá, si en realidad yo no te quería decir o para hacerte sincero, viste cuando te dicen para hacerte sincero, esas cosas. No, eso no, cuidado. Entonces, acordate, controla tus nervios, la postura, tu postura, para ir de lleno, la preparación. Y el último punto es, ¿te acuerdas cuando hablábamos de cómo articulas? Bueno, para articular bien, tenemos que tener una perspectiva y cómo trabajamos con esa perspectiva. La mejor forma de trabajar con esa perspectiva, yo quiero que después de la preparación, después de estas 10 preguntas que las podés encontrar acá, el link, lo encontrás, 10 preguntas para preparar, después de eso, que pienses cuál es tu motivación, cuáles son tus motivaciones y por qué tus motivaciones pueden ser muy importantes para la otra persona en la negociación, en la mesa, en la discusión. Tu motivación. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué valores tenés? ¿Por qué tenés esos valores? ¿Qué es lo que estás valorando más de la relación con ellos, de la comunicación con ellos, de la comunicación tuya, de cómo estás trabajando, cómo te estás desempeñando, lo que se pueda llegar a discutir ahí? ¿Qué fortalezas son? ¿Qué fortalezas tenés? ¿Hablas dos idiomas? ¿Tenés recursos? ¿Tenés gente? ¿Te respetan? ¿Tenés un alto nivel? ¿Has estado trabajando por mucho tiempo? ¿Tenés experiencia? ¿Cuáles son esas fortalezas que traes a la mesa? Y eso es bueno revisarlo, es bueno verlo para entendernos a nosotros mismos y para empezar a estudiar cómo voy a definir esta reunión, cómo voy a, el motivo, cuando salga algo, yo puedo decir, mirá, nuestra motivación es hacer esto, vos sabés que yo estoy siempre incentivado por hacer esto, lo revisaste. Todo lo que revises va a salir en la, es como que cuando nosotros revisamos un cajón, revisamos, te estás mudando, revisamos un montón de cosas, oh, mirá, tengo esta cosa, tengo tal otra, la voy a usar. Entonces, eso. Y el cuarto punto es la personalidad tuya, la personalidad y los skills, las habilidades que con esa personalidad tenés, personalidad de estar viendo un video que te enseña sobre comunicarte mejor, negociar mejor, persuadir mejor. O sea, esa personalidad que te hace que sos una persona distinta, sos una persona que busca más. Y bueno, entonces, analiza eso, analiza eso para hacer una respuesta adecuada. Buscá tranquilizarte en eso y buscarla adecuada. Porque nosotros cuando vemos la motivación, cuando vemos los valores, cuando vemos la fortaleza, cuando vemos esa personalidad, esa perspectiva, esas habilidades que nosotros tenemos, nos da otra perspectiva. Esa perspectiva que quiero que vos la lleves a la mesa, que tú que la pongas en la mesa, que la traigas. Y la única forma de traer es que nos recordemos, lo veamos, lo analicemos. Por ahí, nosotros nos castigamos más de lo que deberíamos castigarnos. Y eso está mal. Tenemos que ser más positivo, tenemos que tratar de perdonar. Hay veces que perdonamos más a otros que a nosotros mismos. Perdonamos más a otra gente y que hasta perdonamos más a otra gente extraña que a nuestra propia familia. Eso está mal. Entonces tenemos que cambiar eso fundamentalmente en estas reuniones. No te olvides, en estas reuniones es clave. Ponme tus comentarios acá y suscríbete al canal. Todos los días tenés un video nuevo. Y este libro, nunca temas negociar. Habla de todo este tipo de situaciones y cómo podemos trabajar para mejorar en nuestra comunicación. Necesitamos una comunicación acertiva. No podemos ser ni pasivos, no cierto, ni agresivos. Tenemos que ser acertivos. Tenemos que estar al medio, ¿para qué? Para ayudar a que la gente nos entienda y para ayudar a entender a la gente. Te invito, busque este libro en Amazon y no te olvides de estos tips. Son fundamentales porque tenemos esa sensación y tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar nuestros nervios. Te explique una forma de dejar. Tenemos que prepararnos, bajar esta hoja y tenemos que ver que la perspectiva que nosotros tomamos va a ser en base a lo que nosotros hemos analizado hará un par de horas. Eso es lo que quiero para vos, porque vos te mereces. Y vamos ya mismo a ver otro video sobre cómo prepararnos en toda negociación. Vamos ya. ¡Gracias!